Música Bueno, un día más de Tores Fuertes. ¿Estáis preparados? Esta vez es un poquito más duro. Así es que vamos a probar, a ver qué tal. Bueno, comenzamos. Tumbando. Elevamos las piernas. Y ahora intentamos hacer una línea recta con las piernas y el puerro. Y subes, intentas hacer una línea recta y vas. Cuando bajes, intenta bajar lento. Lo bajas y te vuelves. Aquí lo bueno es que también estás trabajando los brazos. Música Muy bien. Bueno, de este vamos a hacer 8 repeticiones. Tres series. Las repeticiones que os voy a marcar las podéis hacer si queréis. De vez de hacer el mismo ejercicio, ahora, seguido, otras dos series más. Si queréis los podéis combinar con los otros tres ejercicios que os voy a hacer. Es decir, una serie del primer ejercicio, segundo ejercicio, tercero y cuarto. Y otra vez, volver a empezar la segunda serie. Bien, vamos a continuar con el segundo ejercicio. Este es el que es un poquito más duro de todos. Cruzas la pierna, manos aquí, a los lados del cuerpo. Y ahora tienes que enrollar el cuerpo. Ay, y elevar. Y bajar controlado. Suelto aire. Respiro al bajar. Y la verdad es que es bastante duro. Si consigues hacer más, bueno, si estás cómodo, puedes hacer más. Ay, y más. Bueno, como he dicho, los brazos se trabajan más tarde. Los ejercicios que continúan ahora son tumbadas desde abajo. Y bajamos la cadera. Ahí. Y bajamos así la cintura. Respira, la subida y suelta aire al bajar. Bueno. Desde hacemos el 16. Contando. A cada lado. Contando. Uno, dos, tres. Que se trabaja también. Bueno, descansamos un poquito. La siguiente ejercicio es de la misma posición. Pero esta vez elevamos las piernas. Intentando mantener la línea recta del cuerpo. El cuello. Fíjate, ¿ne? Que la cabeza no esté así caída. Ahí, miramos el suelo. Le damos la línea recta. Y llevamos una pierna. Y la otra. Se trabaja mucho el abdomen. Pero no lo probarás. Que estás trabajando los brazos. Y que estás trabajando también mucho las piernas. Este es bastante duro. Bueno, como os he dicho. Fue el trabajo un poquito más fuerte. Bueno, de este son ocho. Lo que he dicho es. Y como os dije. Podéis ir combinando los ejercicios. Hacer el primer ejercicio. Primera serie. Segundo ejercicio. Primera serie. Y así. Porque si hacéis, por ejemplo. En este último. Las tres series seguidas. Como es con apoyo de brazos. No puede ser que se pongan un poco las muñecas. A las tres veces seguidas. Así que lo combinamos. Y así nos aburrimos menos. Bueno. Os espero. Que veáis. Mi siguiente vídeo. Toda la semana subo alguno. Tenemos. Tengo. Espalda sana. Cores. Estiramientos. Y bueno. Poco a poco voy subiendo vídeos. Para que tengáis muchas rutinas. Para trabajar. Durante. Toda la semana. Durante el año. Nos vemos. Suscríbete. Y dale a me gusta. Suscríbete.